Según la Cámara del Libro, los colombianos leemos 1.2 libros al año, una cifra preocupante. Sin embargo, hay quienes trabajan para crear una cultura más bien en torno a la lectura, una labor quijotesca que ya empieza a dar sus frutos en una vereda cercana a Bogotá. Esta gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolomia más cerca. En la vereda San Gabriel en Cundinamarca se dedican principalmente a la ganadería y a la agricultura, pero también a leer. Aquí les gusta un libro que le hace la mano. Es aquí, entre los municipios de La Calera y Sopó, que existe la Biblioteca Pública y Rural de San Gabriel, que aunque pequeña, cumple con una gran labor. A ser justo y a no volver a decir mentiras. En esas veredas lejanas que no tienen la posibilidad de llegar acá, llevamos cajas viajeras con 25 libros, con revistas para que los niños puedan recortar. Blancalena Parada, su bibliotecaria, le pone el alma a promover la lectura entre la población veredal. La satisfacción es genial, solamente con ver las risas de los niños cuando llegan y pronunciarle el nombre de uno, llegaron las cajas, Blanquita, Blanquita. Va en transporte público de vereda en vereda, rotando las cajas en escuelas, centros comunitarios o dejándolas en casas de madres que permiten su acceso a niños del sector. ¿Alguien sabe que es un flautista? Blanca también instruye a los maestros sobre la promoción de la lectura y adelanta diversas actividades lúdicas con los niños para sumergirlos en el mundo de la lectura. Soltaba una risa y dijo, ¿qué vas a poder con una flauta? Los libros también llegan hasta ancianatos y hospitales, gracias a la iniciativa de la Corporación Alejandría y con el apoyo de la Alcaldía de Sopó. Se nos devoran, a veces nos llaman antes del mes para que vayamos a llevarles más libros porque ya se los saben de memoria. La biblioteca sobrevive de donaciones en dinero y también de libros para niños y adultos. Es así como Blanca Elena Parada, la bibliotecaria de San Gabriel, lleva fantásticos mundos creados en los libros para abrir la mente de niños y adultos de estas veredas que desarrollan su amor por la lectura.